La-men. Su comida favorita de Naruto. Vamos a escribir la-men en japonés. Es una sopa de fideos de Japón. La-men. La-men. La de la-ri-ru-re-ro. Palito para sonido largo. No es la-men, sino es la-men. La-men. La-la. Me de mami-mu-me-mo. Me. Un de wa-on. La-men. 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 La-uno-dos. La. Palito para sonido largo. La-men. Uno-dos. Me. Un-uno-dos. La-men. La-men. Otra vez. La-uno-dos. La-palito para sonido largo. Me. Uno-dos. Me. Un-uno-dos. La-men. La-men. Arigato. Si te gustó el video, por favor, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Arigato. Nos vemos. Jane. Arigato.